Cuando decimos que defendemos el periodismo valiente, nos referimos habitualmente a historias que hay alguien que no quiere que contemos. Historias que se enfrentan a un muro, no el de pago, otro, a un muro que levanta quienes no quieren que se sepa. Y decimos, nos la jugamos, publicamos. Y normalmente en esta parte del mundo ese nos la jugamos es en sentido figurado o como mucho tiene consecuencias económicas. Pero como queda claro a lo largo de esta ceremonia, hay muchos sitios en el mundo donde nos la jugamos significa jugarse la libertad o la vida. Y Carlos Fernando Chamorro está en esa parte del mundo. Es una alegría por fin tenerte aquí y poder hacer verdad lo que dijo el jurado que te premió el año pasado. Que se premiaba un periodismo con mayúsculas en un clima de adversidad y de violencia. Muchas gracias por venir. Gracias Pepa y primero que todo mi agradecimiento al jurado que otorgó el premio Ortega y Gasset. A mi persona que ha sido recibido antes por grandes figuras del periodismo que he admirado como Alma Guillermo Prieto, Mónica González. Pero además porque se otorgó en un momento en el que representa una voz de un aliento muy fuerte para mi redacción, para Confidencial y para la prensa independiente de Nicaragua que está resistiendo desde hace más de cuatro años una dictadura feroz. El 20 de mayo del año pasado, poco día antes de que se anunciara el premio, mi redacción fue asaltada por segunda vez por la policía. Hay otros medios ocupados por la policía como 100% Noticias y la prensa. En la cárcel está el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias. Y también Miguel Mendoza, un cronista deportivo, bloguero, que hacía libertad de expresión a través de las redes sociales. De manera que este premio sí tiene consecuencias para redacciones, para más de 100 periodistas exiliados en Nicaragua, que nos sentimos identificados con nuestro compromiso. Y el compromiso es contar la verdad, contar la verdad a pesar de la persecución, a pesar del exilio, a pesar de la censura, a pesar que no sacaron de la televisión abierta, del cable, seguir haciendo periodismo y periodismo de calidad. ¿Y cómo es ejercer el periodismo hoy? ¿Cómo es el día a día de quienes quieren contar la verdad en Nicaragua? Bueno, es extremadamente difícil porque hacer periodismo implica riesgo. Pero no solo para los periodistas, también para los ciudadanos, para la fuente. Se ha criminalizado el ejercicio del periodismo y también el ejercicio de la libertad de expresión. La diferencia entre el inicio de esta crisis, en 2018, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles a protestar, solamente armados por sus teléfonos celulares, para contar, para documentar la demanda de cambio, de la salida del poder de Ortega y Murillo, la demanda de elecciones anticipadas, y contar la represión en relación a lo que ocurre hoy, es que en Nicaragua, desde hace más de dos años, se vive bajo un estado policial. Eso quiere decir que no hay libertad de reunión, de movilización, ni tampoco libertad de prensa o libertad de expresión. Hay personas que están en la cárcel por haber salido a la calle con la bandera nacional y se les ha imputado delitos de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de cualquier fabricación de delito. Hoy, el periodismo nicaragüense no tiene fuentes independientes a las que se pueda citar o atribuir una información, porque pueden ser criminalizados. Y hay personas que están en la cárcel porque le dieron una declaración a confidencial o porque le dieron una declaración al país o a otro medio. Tenemos que proteger su anonimato. Eso implica un doble y triple esfuerzo de preservar la calidad, de corroborar también la información que nos están brindando. Los periodistas que hoy están en Nicaragua son los ojos y oídos del periodismo en el exilio, que es el canal de divulgación de lo que se está reporteando en Nicaragua. Y sobre eso es poco lo que yo puedo decir porque tengo que proteger a los colegas en relación a cómo se hace el periodismo en Nicaragua. ¿Qué está dentro? Carlos Fernando es periodista de investigación, como se ha dicho, reportero, realizador de documentales, fundador y editor del sitio web confidencial, presentador de programas de televisión como esta noche, esta semana. Es impresionante. Yo tengo en la memoria verte entrando en directo, creo que era en plena pandemia, entrando en directo en Confidencial y explicando cómo estaba la policía asediando vuestra sede en ese momento, cuando tú entrabas desde allí. Escribir en el exilio, Carlos Fernando, o sea, al desgarro personal de abandonar la tierra de uno, el desgarro añadido de contar lo que pasa allí desde dentro, es un ejercicio periodístico que se me antoja dificilísimo. Es duro y la decisión de exiliarse dura, nadie quiere desarraigarse de su patria, pero en mi caso personal y el de otros colegas, era entre salir al exilio para seguir haciendo periodismo o quedar silenciado en la cárcel. En Nicaragua hoy hay más de 180 presos políticos, de ellos más de 50 fueron capturados entre el momento en que asaltaron Confidencial a mediados de 2021 y noviembre de ese año. Hay cuatro presas políticas, entre ellas Dora María Telles, la comandante 2 del asalto al Palacio Nacional, guerrillera sandinista en la época de la dictadura de Somoza en 1978, que dentro de 10 días van a cumplir un año de estar en celda de confinamiento solitario. Eso es tortura. Y esos más de 30, 40 presos políticos que están en las cárceles del Chipote, otros han tenido la posibilidad de tener visitas familiares siete veces en 11 meses, es decir, cada 45 días. Ese régimen de aislamiento y de tortura es un crimen. Bueno, a nosotros los periodistas nos toca contar esa historia, contar la historia de los sobrevivientes de la masacre, contar la historia de las víctimas y sobre todo sembrar semillas de información de verdad que van a servir para la restitución de la justicia en Nicaragua. Hoy no puede haber justicia. Todos los crímenes en Nicaragua están en la impunidad. Bueno, tiene que haber primero un cambio político para desmontar esa fiscalía, esa policía, ese sistema de justicia y hacer justicia. Y por último, Carlos Manuel pertenece a una familia atravesada por dos dictaduras, toda la familia. La dictadura de Anastasio Somoza, que asesinó a su padre, editor de la prensa. Ahora mismo el régimen de Daniel Ortega mantiene bajo arresto a dos de tus hermanos. Tú en el exilio, tus medios asediados. Has dicho, tiene que haber un cambio político, pero qué expectativa real hay de que ese cambio político se produzca y de qué depende. Bueno, primero hay que liberar a todos los presos políticos. En efecto, mi hermana cristiana está bajo arresto domiciliario, va a cumplir un año. Mi hermano Pedro Joaquín estuvo 309 días en la cárcel del Chipote hasta que fue trasladado bajo arresto domiciliario con trastornos de su salud, perdió más de 50 libras. Hay muchos otros presos mayores de edad, de la tercera edad, que deberían estar en arresto domiciliario y que también tienen enfermedades crónicas. Pero el primer paso para visualizar un cambio en Nicaragua es lograr la libertad de todos los presos. No que sean una moneda de cambio de una eventual negociación política, porque todos son inocentes. Ninguno cometió ningún delito. Y todos ahora están condenados bajo la presunción del régimen que les ha acusado de conspiración, traición a la patria, lavado de dinero y cualquier otro delito. Bueno, ayer mismo se tomaron medidas para la disolución jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Eso fue ayer. 350 asociaciones y fundaciones, ONGs, fundaciones sin fines de lucro, han sido despojadas de su personería jurídica. La Academia de la Lengua es una de las últimas, pero antes despojaron a Operación Sonrisa todas las asociaciones médicas. Y alguien preguntará, ¿y por qué? Bueno, porque en Nicaragua hay un intento de instalar una dictadura, ya no solamente criminal, sino también una dictadura totalitaria. ¿Es sostenible una dictadura totalitaria en Nicaragua? Yo creo que no. Pero no va a caer ni va a cambiar por su propio peso. Si no hay más presión nacional e internacional. Lo primero es la liberación de los presos, recuperar las libertades. Y creo que ese es el camino del cambio. Desafortunadamente, yo creo que es un cambio doloroso. Aunque en Nicaragua no hay una guerra, no hay una guerra civil. Hubo una insurrección cívica y, sin embargo, el régimen no está dispuesto a dejar el poder. De manera que yo diría, para terminar, y agradecer primero al país y a toda la prensa también internacional que sigue la crisis de Nicaragua, que hay que seguir contando esta historia. Porque esta es una crisis de mediano plazo. No va a cambiar nada con la Cumbre de las Américas, ni pasado mañana, pero va a haber una salida. Y hay que estar ahí para contar esa historia de cómo se cambia una dictadura como resultado de la resistencia cívica. Y el periodismo será testigo. Nosotros queremos estar ahí para contar esa historia. Y espero también que la prensa internacional mantenga el ojo en esta crisis de Nicaragua, que es una crisis dolorosa, pero también detrás de eso hay una esperanza de cambio. Pues ojalá que se consume esa esperanza por fin. Podemos vernos, Carlos Manuel. Muchas gracias, Carlos Fernando. Gracias. Gracias, Carlos.